1. Tomando en cuenta la cantidad de horas de trabajo y las múltiples tareas que desempeñan las amas de casa, su salario debería ser de 11.000 dólares mensuales según una investigación en Estados Unidos. 2. Cada personaje clave que asesinabas en el juego de Assassin's Creed era una persona que realmente existió y la fecha y lugar de su muerte es aproximada. 3. Un estudio británico reveló que las personas obesas perjudican el medio ambiente ya que envían a la atmósfera una tonelada más de dióxido de carbono que las delgadas, además que tienden a movilizarse más en automóvil. 3. Un equipo de científicos encontró un gen que nos hace menos inteligentes y lo han apodado gen o menos Simpson. 4. El 89% de las personas se sienten incómodas cuando el volumen del televisor o radio es un número impar. 5. Existe un molusco que puede comer algas y ganar la habilidad de fotosintetizar y así no tiene necesidad de buscar más comida por el resto de su ciclo de vida. 6. El promedio de duración de una amistad tiende a ser de 5 a 7 años. 7. Las flores crecen más rápido si están escuchando música. 8. Puedes flotar en el mar muerto con toda tranquilidad sin tener que esforzarte mucho. Esto es debido a la alta densidad del agua salada donde el 25% de líquidos son sales disueltas, 6 veces más que el agua del mar común. 9. El cerebro puede habituarse a los olores, incluso a los más horribles. Simplemente desconecta y cesan de percibirse. 10. Al extremo oriental de Polonia hay un bosque donde aproximadamente 90 de sus árboles son jorobados. 11. La luna se está alejando de la tierra 3,78 centímetros cada año. 12. Las personas tienen más probabilidades de ser contratados si usan gafas para la entrevista, según un estudio, ya que los anteojos hacen que la gente se vea más profesional y especialista. 13. Bill Gates dijo a sus profesores de la universidad que sería millonario a los 30 años, y a los 31 ya era billonario. 14. El 11 de marzo de 2012, la NASA reportó una esfera misteriosa más grande que Júpiter, que pareció estar absorbiendo energía del Sol, pasándose frente al astro durante 80 horas conectada con una especie de cable. 15. El Salto Ángel de Crepa Copay Merú es la catarata más alta del mundo, con 807 metros de caída de agua interrumpida generada desde el Ausente Puy, ubicado en el estado de Bolívar, Venezuela. 16. Un estudio de la Universidad de Hadward indica que las personas que se distraen fácilmente, tienden a ser más creativas. 17. El nombre de la compañía de juegos japonesa Nintendo se traduce como Deja la suerte al cielo, o bien, que el cielo decida. 18. En la Segunda Guerra Mundial hubo un oso llamado Wojtek que luchaba por Polonia. Se encargaba de llevar municiones al frente de batalla y ayudó a reconquistar a Italia para los aliados. 19. Escuchar que te llamen por tu nombre cuando en realidad nadie te ha llamado es señal de un cerebro saludable. 20. La pupila de tu ojo se expande hasta un 45% cuando ves a alguien a quien amas. 20. Si te subiengan por tu campo y atacandolo palcamar aders calmantes액as.